El presidente electo Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado público a través de sus redes sociales para que la gente participe en la consulta que planea realizar para determinar el destino que habrá de tener la obra de construcción del nuevo aeropuerto. El aeropuerto de Internacional de México, Naim, del cual dijo que es de interés de todos los ciudadanos debido a que involucra el presupuesto nacional, mismo que subrayó es de todos los mexicanos. Sin embargo el video se mantuvo menos de 30 minutos en sus redes sociales. Tras ese lapso fue borrado, primeramente de Twitter y después de Facebook, pues casi al concluir el video, cuando explica que desaparecería el lago Nabor por la construcción en Texcoco se equivoca y detiene la grabación. En el video con duración de 5 minutos y 40 segundos, el presidente electo, hizo un primer llamado o convocatoria para que todos los mexicanos participen en la consulta ciudadana que planea realizar, para, decidir si detiene la obra del nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco o lo continúa o lo lleva la nueva construcción al aeropuerto militar de Santa Lucía, en Zumpango, Estado de México. Es algo muy importante, de interés nacional que, nos implica a todos. No solo a los que utilizan para transportarse aviones, no solo para los que vivimos en el centro de la república, es asunto de todos los mexicanos, porque tiene que ver con el presupuesto nacional y el dinero es de todos, de campesinos de indígenas, de todas las regiones del país, es presupuesto público, dinero del pueblo. Entonces todos tenemos que participar, dijo el presidente electo. El presidente electo. En eso, ya se invirtieron 60 mil millones, de pesos, ejercidos, gastados, y ya hay compromiso por 100 mil millones de pesos más, ya se cuenta con recursos para que en 2019-2020, no se tenga que sacar dinero del presupuesto. Estuvo que las ventajas de que se tenga un solo aeropuerto es que se cuenta con modernidad en él y con espacio suficiente, sin embargo dijo que la desventaja que tiene esa obra es, como se ha visto se está construyendo no en el mejor lugar. Se está construyendo en un suelo fangoso es parte del lago de Texcoco, lo cual implica riesgos de hundimiento, indicó. Dijo también que el aeropuerto de Texcoco es una obra muy grande que, aún un conduciéndola, administrándola bien, con eficiencia, con honradez, va a costar alrededor de 300 mil millones de pesos, o sea se pensó que iba a costar 130 mil millones y ya se aumentó el costo, a cuando menos, 300 mil millones de pesos, y se terminaría hasta el 2024. Todo el sexenio nuestro sería para construir esta terminal aérea, señaló. Otro problema que tiene es que, para funcionar con el nuevo aeropuerto, una vez que esté concluido el nuevo aeropuerto, hay que cerrar el actual aeropuerto y también el aeropuerto militar de Santa Lucía, por interferencia aérea. Es decir, dos instalaciones se tienen que cerrar, y se tiene que considerar que las construcciones que se han hecho, las inversiones que se han hecho en esas dos instalaciones no tendrían ya un uso adecuado, apuntó. Se podrían recuperar con la urbanización de los terrenos, tanto del actual aeropuerto, que son como 600 hectáreas como el terreno de Santa Lucía que son 3 mil hectáreas, pero se pierden las dos instalaciones aéreas. Aseguró que otro problema que tiene el seguir construyendo el nuevo aeropuerto en Texcoco es que puede desaparecer el lago Navor, señaló el presidente electo, mientras se equivoca, chasquea los dedos y pide que corten la grabación.